Ollentes, amigos, señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes quienes están en sintonía nuestra a través de la radio Causachuncoca, nuestras diferentes frecuencias moduladas en gran parte de nuestro país, gracias también a las emisoras que están bajando nuestra señal. Y llegando a todo el país y al mundo externo estamos con la red multimedia Causachuncoca a través de las distintas plataformas en redes sociales para poder alcanzar nuestra audiencia nacional e internacional. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de nuestro hermano presidente Edo Morales Saima acá en los estudios de la red multimedia con quien vamos a conversar además acompañado también de otro invitado especial en esta oportunidad para hablar de temas de la coyuntura nacional. Pero principalmente para hablar de la persecución judicial que se hace en contra de nuestro líder nacional Edo Morales Saima. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a la casa. Ramiro, buenas noches, gracias por esta oportunidad. Le llamé para urgentemente comunicarme y comunicar al pueblo boliviano lo que está pasando en Bolivia. Desde esta mañana me comunicaron, me informaron, tanto hermanos militares, policías y algunos jueces fiscales que el gobierno de Lucho Arce, mediante el ministro de la presidencia y ministro de justicia, detención a Evo. Acabamos de informarnos que el comandante de la policía del departamento de Tarija informa que me está esperando 600 policías. Sí, sí, eso dice en la intervención. Entonces, recordarle a la población al estilo ni siquiera de los gobiernos neoliberales, sino de las dictaduras militares. Totalmente. Aquí comentaba bastante cómo las sedes sindicales son tomadas por la policía. Eso nunca yo vi en los gobiernos neoliberales. Claro, prebenda, conozco de historia cómo manejaban a algunos dirigentes, no a todos, por supuesto. Entonces, queremos demostrar que es totalmente ilegal y por eso hemos invitado al doctor Carlos Romero, ex ministro de gobierno, es el único ministro que estaba detenido como 6, 7 meses durante la dictadura de la ANIS. Él también ha sido procesado, convocado. No solamente es intentar detener a Evo, sino varios compañeros ya han sido detenidos después de la marcha. Y sí, otros con mandamientos, con órdenes de detención en La Paz y algunos departamentos. Uno de ellos, por ejemplo, el hermano Ponciano Santos, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y aprovechar esto para anunciar que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero, ¿no? ¿Qué clase de gobierno tenemos y por qué usa la justicia? En algún momento yo comentaba, es el segundo plan Cóndor. Antes eran militares que perseguían que detenían. Ahora, es algunos jueces, algunos fiscales, detrás de los dirigentes que luchan por bienestar del pueblo boliviano, demandando, por ejemplo, la falta de combustible. Ustedes, esta tarde, recibí empresarios agropecuarios de Santa Cruz. ¿Cómo se quejan? No hay combustible. Combustible compran con 8, 10 bolívares al litro. ¿No? Y hay que estar 3, 4 días. Esperando. Y no va a haber producción. Y algunos pequeños productores demandando, por ejemplo, la pausa ambiental. Ese va a traer más crisis alimenticia. Yo no entiendo. Si hay equipo jurídico, equipo técnico del presidente que pueda ayudar a resolver esos temas. Al año, si lo aplican, como están intentando aplicar la pausa ambiental, realmente va a haber una crisis alimenticia. Y por eso, Ramiro, te pedí esta reunión de urgencia para comunicar. Y quisiera dar la bienvenida al doctor Carlos Romero, ex ministro de gobierno, asambleísta, ex constituyente, pero también senador, electo senador. Después ya cambió su tarea con otras funciones. Bienvenido, doctor Carlos Romero. Buenas noches, presidente. Un saludo cordial. A Ramiro también un saludo. Y a la enorme plataforma comunicacional de Causa Chuncoca que nos permite llegar a los distintos compatriotas a nivel nacional y también de la comunidad internacional. Bueno, doctor Romero, muchísimas gracias por estar presente en esta oportunidad. Creo que es importante explicarle a todo el país la ilegalidad de este proceso que se ha armado en Tarija. ¿Cuáles son los elementos jurídicos de ilegalidad que forma parte de este proceso? ¿Por qué razón no debió ir nunca a este proceso? ¿Y por qué razón el gobierno se afeza en esta intención de detener y eliminar la candidatura del hermano Evo Morales? Doctor, le cedemos la palabra para que, por favor, nos pueda hacer entender punto tras punto, elemento tras elemento, para que Bolivia entera sepa qué está pasando realmente con este proceso que más bien es una persecución judicial, doctor. Gracias, Ramiro. Solamente como una breve información, porque recibimos información de diferentes fuentes policiales, muchas veces gente preocupada, y nos dicen que han determinado el acuartelamiento de la guarnición departamental de Tarija, y a su vez han determinado el acuartelamiento de las guarniciones de Oruro y Potosí. Se van a trasladar de Oruro y Potosí a Tarija, o están trasladando 400 elementos, aparte de grupos de élite y de la guarnición departamental de Tarija. Entonces, dejamos constancia de un impresionante despliegue policial que ha organizado el ministro de Gobierno en contra del presidente Evo Morales. Dejamos constancia ante la sociedad nacional, ante el pueblo oriviano, y ante la comunidad internacional. ¿Cuáles son los antecedentes de este hecho que ha sido inventado? Porque ahora existe confusión sembrada muchas veces desde algunos medios de comunicación y desde las vocerías de las autoridades, en sentido de que se aperturó un proceso penal en Tarija en los últimos días, supuestamente porque habría una figura de estupro y de trata de personas que vincularía al expresidente Evo Morales. El antecedente es que este mismo caso ya fue sustanciado durante el golpe de Estado en la gestión de Janine Áñez. ¿Quién es precisamente que inventa y abre una acción penal por supuestamente estupro y en ese momento decían corrupción de menores? El ministro de Justicia de entonces Guido Gustavo Melgar Vallestad eh perdón eh viceministro de Transparencia dependiente del Ministerio de Justicia y eh dice que en representación del ministro Guido Melgar se eh apersona y abre este proceso el año dos mil veinte eh este proceso ha seguido un curso investigativo donde el expresidente no estaba ni siquiera físicamente en Bolivia estaba exiliado en la Argentina eh entonces ni siquiera tiene la posibilidad de apersonarse eh aclarar estas denuncias pero aún así hacen una investigación con todo el control del aparato estatal por parte de los golpistas es decir fiscalía eh policía eh jueces y la presión política de los ministerios de gobierno de justicia seguramente resulta que durante el golpe con los fiscales designados en la época del golpe se hace una investigación donde el acusado el denunciado está ausente físicamente porque está exiliado y cuál es el resultado de la investigación que no hay víctima no hay delito consiguientemente no hay lugar a ninguna sanción ni castigo penal el derecho penal se basa en hechos el derecho penal consiste en la eh reconstrucción de los hechos de la historia de los hechos de la verdad histórica de los hechos no se basa en conjeturas en hipótesis no tiene que remitirse a los hechos y los hechos dicen no hay víctima no hay eh consiguientemente delito no puede haber delito si no hay víctima y si no hay delito no hay eh sentencia no hay castigo entonces el proceso se cierra no la investigación fracasa pese a su montaje político la investigación fracasa es decir no llega al resultado que hubieran esperado sus promotores que era eh eh inventar un hecho forzar lo que se yo no hay forma entonces el proceso se cierra y eh de acuerdo a lo que manda el el procedimiento penal existe la posibilidad dentro de un año calendario de reabrir ese mismo proceso si en caso hubieran aparecido nuevos elementos de convicción hubieran aparecido nuevos elementos que en el momento de la investigación no se habrían encontrado resulta que después del cierre del proceso a fines del año 2020 en todo el año 2021 no aparece ningún elemento nuevo es decir eh prescribe la acción se extingue por el transcurso del tiempo y ese proceso es archivado y en procedimiento penal no es cierto un proceso que ya ha sido investigado y ha sido archivado no puede ser reabierto bajo ningún pretexto no es cierto eso no solamente se eh establece como garantía constitucional en el artículo 117 eh romano 2 de la constitución política del estado que a la letra señala eh nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho es decir nadie será procesado ni condenado algunos analistas se han presentado y han dicho no no existe la figura de doble juzgamiento pero no es doble juzgamiento porque no había sentencia no podía haber sentencia porque no hubo delito no es cierto no hubo delito pero la garantía constitucional que acabamos de dar lectura se refiere no solamente a que no puede haber doble juzgamiento sino también que no puede haber doble procesamiento aplica el principio jurídico que señala non vis in idem es decir nadie puede ser procesado ni mucho menos juzgado dos veces por el mismo hecho resulta que ha habido una denuncia ha habido una investigación no hubo víctima no hubo delito no hubo sanción se cerró el caso transcurrió un año no apareció ningún elemento nuevo de convicción prescribió la acción se extinguió por el transcurso del tiempo el caso ha sido archivado pero resulta que ahora estamos viviendo un momento de dictadura yo diría dado que no hay estado de derecho no hay leyes que se cumplan lamentablemente es decir de manera arbitraria en fecha 26 de septiembre por disposición de la fiscal de distrito de tarija a las 12 del mediodía del 26 de septiembre deciden reabrir este caso conforman una comisión de fiscales un fiscal asignado a aduanas es trasladado a tarija no es cierto para que abra un proceso por en este caso estupro y trata de personas eh a qué se refiere la trata de personas a que hubiera habido alguien que ha sido esclavizado con fines de explotación sexual esclavizado a eso se refiere no resulta que a las 12 del mediodía del 26 de septiembre conforman una comisión de fiscales inmediatamente presentan un informe supuestamente de investigación de inteligencia policial que por lo que sabemos por lo que se expuso en la audiencia de acción de libertad básicamente consiste en capturas de redes sociales con base en ese informe policial imputan y con base en esa imputación dictan una resolución de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en dos a veces es decir baten todos los récords conforman comisión de fiscales abren reabren un proceso que jurídicamente no tenían por qué reabrirlo se inventan un informe policial imputan y una resolución de aprehensión la tipificación de trata de personas ha sido forzada porque obviamente como no hay denunciante y el proceso lo reabren de oficio lo reabren de oficio por quién por la fiscal del distrito de Tarija cumpliendo orden política del gobierno nacional no vamos a ser ingenios hay que decir las cosas por su nombre hay que una instrucción política después de la marcha de la gran fortaleza el apoyo nacional las encuestas de apoyo al presidente Evo Morales rompiendo todas las garantías constitucionales la persecución penal como una como delito está tipificada también en nuestra legislación el artículo el artículo 4 del código de procedimiento penal dice nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho es decir prácticamente recoge la garantía constitucional el artículo 45 del código de procedimiento penal dice indivisibilidad de juzgamiento por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos aunque los imputados sean distintos a qué se refiere la indivisibilidad inventaron la supuesta figura de estupro no demostraron nada no existe estupro no hay cerraron el caso como no hay estupro se inventaron trata de personas es decir esclavización con fines de explotación sexual pero resulta que al no haber víctima al no haber denunciante como puede haber un caso de esclavitud sexual ¿no es cierto? fuerzan esta figura rompiendo la disposición del código de procedimiento penal que acabamos de leer que dice no se puede dividir no se puede desagregar las figuras jurídico penales para forzar un proceso eso está prohibido lo vulneran en dos horas emiten esa resolución sin control jurisdiccional es decir en el proceso penal lo que hagan los fiscales tiene que controlar el juez cuando se apertura una causa tiene que ser puesta en conocimiento del juez de materia porque el juez de materia ejerce la tarea de control jurisdiccional son los pesos y contrapesos en el procedimiento penal es decir el check and balance lo que hacen los fiscales tiene que supervisar el juez pero ni siquiera pusieron en conocimiento del juez emitieron una resolución de aprehensión sin conocimiento del juez hicieron un proceso en dos horas emitieron una resolución de aprehensión incurriendo en cuatro delitos es decir la fiscalía de Tarija y su comisión de fiscales incurre en cuatro delitos primero reabren un caso rompiendo las garantías constitucionales y del procedimiento penal vulnerando la constitución y las leyes eso es resoluciones contrarias a la constitución y las leyes que por analogía si vamos a la vía ordinaria es equivalente a prevaricato no es cierto en el caso de la jurisdicción ordinaria tratándose de resoluciones de una comisión de fiscales son resoluciones contrarias a la constitución y las leyes reitero por analogía equivalente a prevaricato en la vía ordinaria segundo emiten esa resolución sin haber puesto en conocimiento del juez jurisdiccional sin control jurisdiccional no es cierto ahí incurren en otro delito tercero ni siquiera notifican al expresidente Evo Morales no lo notifican no y fundamentan la resolución de aprehensión diciendo que este sujeto el señor Evo Morales Aima no tiene domicilio conocido entonces como no tiene domicilio conocido dice que hay el riesgo de fuga pero luego dicen además este sujeto no ha enervado las acusaciones o sea no ha presentado sus descargos como va a presentar sus descargos si no lo han notificado y como lo iban a notificar si dicen según ellos que no tiene domicilio conocido entonces ahí aparece un tercer grave delito un cuarto delito es que no corresponde a la jurisdicción de cercado de la provincia cercado del departamento de Tarija asumir conocimiento de esta causa ¿por qué? porque las reglas aplicables para definir la competencia por razón de territorio son básicamente dos una que la jurisdicción corresponde al domicilio del denunciado es decir todos sabemos que el domicilio de Evo Morales es Villatunar el municipio de Villatunar ¿no es cierto? entonces correspondía a esa jurisdicción segunda regla para definir la competencia por razón de territorio es que el caso se puede aperturar en el lugar donde presumiblemente hubiera sido cometido el hecho ¿no es cierto? y resulta que esta acción no tiene ningún elemento que diga que ha habido esclavización sexual y demás en la provincia cercado del departamento de Tarija es decir se vulneran las reglas de determinación de la competencia por razón de territorio y para finalizar una última vulneración no hay ninguna investigación es decir se emite una resolución de aprehensión sin ninguna investigación en materia jurídica las pruebas son de tres categorías uno testimoniales es decir la declaración de testigos que tiene que ser uniforme dos pruebas documentales no tiene que ver documentos tres pruebas periciales que se obtienen a través de procedimientos técnicos científicos resulta que en este caso no hay ninguna investigación no hay testigos no hay documentos no hay peritaje no hay nada hay capturas de whatsapp así han explicado sus fiscales en la audiencia de acción de libertad por eso ha habido la acción de libertad y por eso esa acción de libertad ha dicho otorgamos la tutela a favor del ciudadano Evo Morales Saima por dos razones fundamentales primero se ha emitido una resolución de aprehensión vulnerando la constitución política del estado las garantías constitucionales la legislación aplicable para estos casos que es la legislación penal y el código de procedimiento penal fundamentalmente y también los tratados y convenciones del sistema interamericano y de los derechos humanos universalmente válidos ¿no es cierto? pero en segundo lugar se ha otorgado la tutela porque no corresponde a cercado tarija y ni ha ninguna acción porque carece de competencia por razón de territorio entonces todas estas vulneraciones prometidas se lo ha hecho de la manera más fraudulenta más descarada más cínica y más burda ¿no es cierto? cumpliendo una instructiva política porque aquí el tema es capturar a Evo Morales con cualquier pretexto Evo Morales desde que era dirigente sindical antes de ser diputado antes de ser presidente desde que era un joven dirigente sindical en el Chapare resulta que fue perseguido fue acusado de asesino de terrorista de Bin Laden andino de narcotraficante ahora es acusado de traficante de personas es decir lo único que varía son las tipologías jurídico penales que se inventan pero evidentemente hay una diferencia es decir antes antes eran los militares con sus tanques los que trataban de eliminar los liderazgos progresistas de izquierda y a los activistas de derechos humanos como lo hicieron en tiempos del plan Cóndor ahora esos tanques y esos militares que eliminan eliminaban físicamente a los dirigentes progresistas resulta que han sido sustituidos por algunos fiscales y jueces algunos fiscales y jueces que están actuando de sicarios de la justicia obedeciendo instrucciones políticas pisoteando las leyes apuñalando la constitución política del estado las garantías constitucionales y los procedimientos mínimos apuñalándolos y pisoteándolos no es cierto no sé cómo pueden echarse a dormir en la noche cumpliendo este tipo de atropellos jurídicos esto es realmente un atropello monumental hemos tratado de resumir lo más posible Ramiro muchas gracias doctor a todo eso le llamamos la offer en América Latina está pasando aquí en Bolivia en Ecuador con Lenín Moreno en Argentina hemos tenido casos similares presidente Evo de repente algunas aclaraciones también respecto no solamente certificar acá tenemos la resolución fiscal de rechazo juzgado de instrucción tercero en lo penal de la ciudad de Iacuiba Iacuiba 10 de diciembre de 2020 no es en nuestra gestión en la gestión de años años ¿no? tarde como explicaba jurídicamente a mí también me pasaron la notita por ejemplo por código de procedimiento penal artículo 4 persecución penal única nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho textual está cerrado esto sin embargo por razones políticas van abriendo ¿no? con fines netamente de persecución política entiendo perfectamente creo que una exagerada desesperación del gobierno de todo su equipo ¿no? de cómo acallar al movimiento popular entonces yo quería explicar va mucho más allá esto ¿no? a ver no sé si doctor no sé si Ramírez recuerdas le anunciamos oportunamente en algunas reuniones con el mando militar cuando estaba general Zúñiga con el ministro de gobierno ministro de defensa que dijeron hay que bajar al Evo a mí algunos militares que estaban en la reunión preocupados asustados me llamaron Evo cuídese en términos militares que es bajar es matar ¿no? y casualmente el diputado arcista dice si Evo llega al alto saldrá en cajón ¿no? que no solamente una simple detención yo salía de Yacuiba después de lleno de Yacuiba perdón ya en la paz Karanabi Karanabi la gran concentración y el José Llorente textualmente y algo que tiene que pasar capturas algo tiene que pasar felizmente diputado me acompañaron en la salida impresionante la concentración pero lo más importante en en julio los primeros días de julio antes de la reunión multipartidaria está grabado en mensajes permanentemente José Llorente dice el equipo de comunicación del ministro del gobierno por razones de seguridad no va no va a sacar con quien conversó esto que dice hay que matarlo porque es vivo que hagamos hay que matarlo ya no hay tiempo más abajo también hay que matarlo ajusten cuentas sateo José Llorente sí está ahí ahora que dicen sus últimos mensajes lo que sé que haría ir terminar la carrera electoral y funcionó es decir con esta campaña pienso que Evo ya está caído derrotado hay que rematar hay que detenerlo como hemos detenido después de 35 36 días de paro de Santiago de Camacho igual va a estar derrotado y hay que detenerlo ¿no? pero ¿qué les asusta? yo diría ¿no? las últimas encuestas después de la marcha Evo Bral es 36.7% ninguno los que opinan 14.3% Carlos de Mesa 12.5% Andrónico Rodríguez 7.5% Galindo 6.1% Luis Arce 5.3% 36% yo digo si sumamos el voto del hermano Andrónico más 7.6% estamos con más de 43% 41 42% y esas encuestas solamente son de las ciudades ¿no? si incorporamos al al movimiento de la sociedad perdón del militante más del campo calculo que estamos más del 50% otro dato igual creo que eso realmente les molesta que son datos o encuestas no son nuestras Evo 25% esto durante la Marce espero no equivocarme a ver está por la fecha Maure 25% 13% perdón Tuto 11% Rodríguez 9% el siguiente Goyal 8% Chi 7% Anón 7% Camacho 7% Carlos de Mesa 4.5% Luis Arce 1.6% Grupo Garaforí y lo que lo que molesta molesta al gobierno lo que dice en esta encuesta el 82% cree que Arce y sus hijos son corruptos 88% dice que la gestión de Luis Arce es mala solo 4% aprueba que es buena una encuesta colombiana sondeo Evo 32% Barra 20% Mesa 7% Lucho 4% mira Carlos a la vida ver la población boliviana después de tanta toda la semana nos echó barro donde está a ver la encuesta de aquí está toda la semana con este tema es sábado Atlas Electoral datos flash según nuestra última encuesta el 87.6% de los encuestados cree que la denuncia en contra del expresidente Evo Morales es un acto de persecución política y el 71.4% cree que Evo Morales volverá a ser presidente el otro es pequeño y abajo 1600 encuestados solamente en 4 ciudades el alto La Paz Cochabamba y Santa Cruz según opinan Evo ya está muerto políticamente ya es hora de detenerlo ¿no? entonces lo que yo veo Carlos Ramiro el gobierno debe preocuparse resolver el tema como incendio la crisis alimenticia ya se siente año pasado advertimos si no se resuelva la pausa ambiental el próximo año va a ser peor los pequeños productores seguramente van a venderse la pequeña producción pero no va a alcanzar y no entiende cómo se incentiva la producción a ver para combatir el calentamiento global programa mi agua me riego Lucho cerró eso elimina esos programas ¿no? no hay sistema de riego unito dosito han cerrado masivo y por alcaldía y no hay nada la semana pasada estuve en una reunión gremiales de los barrios que me dijeron ahora la familia una familia solo come una vez al día escuchar eso es grave yo escucho decir ya hace meses un niño ha ido con un boliviano para comprarse un huevo el dueño de la tienda no es uno veinte el niño ha vuelto con su boliviano sin huevo sin comprar el huevo esa noche el niño ha dormido sin comer y ahora es mucho más ¿cuál es el huevo ahora? unos cincuenta por tamañitos pequeños entonces más tan alcanza como atacar al huevo como procesarlo como detenerlo como movilizarlo yo no sabía desde Potosí movilizando será para que me den la bienvenida el comandante saludo ojalá para darme seguridad y no para detenerme pero hay instrucciones no de detener a Evo en Tarija bueno yo no sé si están calculando bien su problema pero repito no solamente a Evo sino varios dirigentes que están en la mira para ser detenidos pero también Carlos escuchamos por ahí las nuevas noticias del exterior con relación a este tema como decía Ramiro en Colombia empieza como golpe de estado ya de instituciones que no tienen que ver con temas políticos políticos creo que esa es una 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 abierta persecución en toda América Latina como en la doctrina de Monroy América para los Americanos la guerra fría la guerra fría no puede haber gobiernos de izquierda gobiernos de tendencia socialista humanista pro-racista menos gobiernos anti-imperialistas eso no perdona no perdona entonces yo por eso comparto la opinión es otra forma de plan cóndor antes de la dictadura militares ahora usando el imperio y y en los gobiernos de derecha o partido de derecha jueces fiscales para descabezar movimientos populares que buscan la liberación de los pueblos aquí yo Carlos resumo dos cosas tres cosas aquí están bien unidos la derecha externa la derecha interna y la nueva derecha de Lucho Arce todos saben que su aliado Mauricio Reyes Villa claro los tres todo contra el Evo y todo contra el movimiento popular todo contra el MAS y PCP en el fondo la derecha boliviana imperio y el gobierno que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero es mucho más grave que acabo de leerlos no estamos inventando no estamos mentiendo están los documentos están sus mensajes información de primera siempre hizo hizo el imperio ¿no? especialmente la derecha pero ahora el gobierno lo ha dicho Arce entonces ¿cuál es su tarea? fracasa fracasa en la gestión pública todo nos echa la culpa a nosotros y ahora proceso o o no solamente proceso penal sino cómo prepara para matar es el plan que tiene Lucho Arce y su gobierno Carlos si podemos comentarnos sobre este último documento si presidente yo quisiera evidentemente comentar sobre este documento se ha publicado en las últimas horas un documento del observatorio sobre la UFER un observatorio a nivel latinoamérica en el marco del grupo Puebla que es la UFER es la decíamos la persecución judicial de los políticos progresistas de los líderes progresistas en el caso de Bolivia hemos pasado de la persecución judicial a la criminalización es delito defender intereses populares e intereses nacionales este observatorio de la UFER acaba de pronunciarse hace un par de horas en el que sistematiza y hace una denuncia a nivel internacional que luego de la marcha para salvar Bolivia se han acumulado una serie de denuncias y causas abiertas contra Evo Morales hace una relación de varios procesos obviamente está el que habíamos mencionado pero hay uno que dice en el orden que lo han sistematizado en este observatorio latinoamericano primer proceso del 21 de septiembre instigación pública delinquir ha sido presentada por un grupo de ciudadanos en la jurisdicción del alto destaca la presencia de una exdirectora del ministerio de gobierno luego en 25 de septiembre se anuncia la presentación de una de una denuncia por daño económico al estado por la administradora boliviana de carreteras dice que la marcha ha provocado destrozos en la carretera y les ha impedido acceder normalmente a las recaudaciones por el servicio de carreteras obviamente una cosa absolutamente forzada inexistente la causa reabierta ilegalmente de fecha 26 de septiembre del 2024 del caso que nos ocupa por tráfico de personas y estuplo supuestamente en la jurisdicción de cercado tarija luego en el punto número 4 este observatorio señala una resolución de febrero del año 2024 que se vuelve a notificar en septiembre en la que se habría prohibido la figura de bloqueos de caminos la marcha no ha cometido ningún bloqueo de caminos el accionante es el diputado de la derecha Amil Carbarral en la sala constitucional cuarta de la paz pero bueno activan ese proceso siendo que la marcha no ha bloqueado carreteras reitero luego difamación calumnias e injurias en fecha 26 de septiembre también aunque ya fuera anunciada el 13 de mayo del 2024 en 26 de septiembre se hace conocer que el proceso está siendo formalizado y accionado por denuncia del ex fiscal general del estado ex procurador perdón del estado César Siles ahora actualmente ministro de justicia y luego aparecen una serie de supuestas denuncias de violaciones promovidas por la alcaldía de Cochabamba la directora de género generacional y familia de la alcaldía de Cochabamba Tatiana Herrera supuestamente denuncias de corrupción de una ex parlamentaria Yesena Yarui ante el fiscal general del estado se habría presentado reclamando la investigación de Cancé y el fondo indígena procesos que ya han sido también cerrados en su momento es decir no se incluyen dice en este listado las varias acciones de intentos de proscripción del más inhabilitación de humoral intentando el gobierno hasta ahora de manera este es un observatorio que ha presentado una denuncia internacional en el caso de Evo Morales y todas esas denuncias que han aparecido después de la marcha y fundamentalmente en fecha 26 de septiembre a la fecha se han ido acumulando el antecedente de estas denuncias presidente Ramiro es un primer intento de montaje en el caso Dávila detienen a Dávila ni siquiera tiene una acusación de 1008 de temas de narcotráfico primero lo detienen ofrecen desde la Casa Blanca 5 millones de dólares para quien presente pruebas contra él para involucrarlo en narcotráfico y forzar una supuesta vinculación con Evo Morales hasta ahora fracaso absoluto no demuestran absolutamente nada tendrán que cargar en su conciencia han detenido personas probablemente destrozando familias persiguiendo personas por anular a Evo Morales como líder político en Bolivia por decisión de quien de la Casa Blanca de Estados Unidos a quien ha sido transmitida esa decisión al ministro del Castillo en reuniones que han llevado a efecto en el propio ministerio de gobierno nosotros tenemos entendido que por lo menos tres reuniones ha habido entre el ministro de gobierno y la embajada de Estados Unidos comprometiéndose a eliminar a Evo Morales ya sea por vías de montajes judiciales o por cualquier otra vía el segundo bloque de denuncias ha venido con relación a temas de Evo Cumple la misma ministra de la presidencia tuvo que retractarse porque obviamente no habían irregularidades pero fracasaron en el intento de vinculación a narcotráfico fracasaron en el intento de vinculación a irregularidades de corrupción y ahora se inventan este tema de trata de personas y una florida agenda o repertorio de denuncias que han ido abriendo en distintos lugares del país ¿no? ¿qué es esto? sencillamente un laufer como dice el observatorio latinoamericano para el laufer este es un caso de laufer este es un caso de percepción política evidentemente están involucrados la embajada la derecha internacional ¿no es cierto? la derecha latinoamericana a la cabeza de la embajada de la Casa Blanca de Estados Unidos está involucrada la derecha boliviana y sus sirvientes actualmente el gobierno nacional se ha convertido en un sirviente de la derecha internacional y de la derecha boliviana en un sirviente ¿a cambio de qué? a cambio de que le tapen sus hechos de corrupción y de protección al narcotráfico ese es su coima ese es su coima ¿no es cierto? que le tapen esos hechos a cambio de que le van a tapar esos hechos de entregar la cabeza de Evo Morales intentan por todos los medios activando inventando un conjunto de procesos judiciales pero también sus comunicaciones entre ellos y diferentes fuentes nos alertan quieren eliminarlo inclusive físicamente quieren matarlo asesinarlo provocar un magnicidio ¿no es cierto? ese es el extremo de la situación que estamos viviendo y luego de Evo Morales viene obviamente una persecución que incluye fundamentalmente a los líderes del movimiento sindical boliviano fundamentalmente del movimiento campesino de distintos sectores sociales ¿por qué? porque en el fondo se trata de apuñalar al estado plurinacional para recolonizarlo y entregar el litio a los sectores estratégicos de la economía nacional a las empresas transnacionales a precio de gallina muerta así sucedió siendo absolutamente destrozada el mismo gobierno ha reconocido que 5.5% es la inflación acumulada hasta el mes de septiembre resulta que nuestros equipos técnicos han calculado que inclusive estamos llegando a 8% de inflación acumulada ¿no es cierto? cuando los organismos multilaterales más pesimistas habían proyectado 4.6% en el caso de Bolivia este año como inflación acumulada resulta que hoy día el debate entre los expertos en economía es si a fin de año la inflación acumulada va a ser 8 puntos o va a llegar a 2 dígitos o va a llegar a 10 es probable que al paso que vayamos vayamos a 10 ¿no es cierto? el país está sometido a una crisis económica muy profunda el gobierno nos ha vuelto dependientes de créditos se le han canalizado casi 4 mil millones de dólares en créditos y más de 3 mil millones que ya los tiene aprobados no los puede hacer desembolsar por falta de gestión pública porque no hacen las licitaciones porque no hacen los procedimientos que tienen que hacer para ejecutar esos créditos ¿no es cierto? mientras tanto el país endeudado la economía popular golpeada el boxeco chiquitano quemándose incendiándose ¿no es cierto? ante un gobierno que no existe existe solamente para robar y para perseguir políticamente a Evo Morales estamos frente a un estado ya no solamente un estado vulnerador de las normas del derecho es un estado de no derecho sino además estamos ante una anomia de estado porque es un estado incapaz de resolver los problemas colectivos no está en su agenda no se reúnen no se preocupan de los problemas colectivos de la gente quieren eliminar a Evo Morales porque Evo Morales es el que articula al pueblo boliviano y es un obstáculo para entregar el litio y las riquezas naturales estratégicas al servicio de las empresas transnacionales doctor para ir terminando el 24 del mes pasado la cancillería se reúne con la embajada de Estados Unidos para viabilizar la extracción de coronel Maximiliano Dávila han detenido así como usted comentaba bien preparado con la embajada de Estados Unidos pero después de eso comunican quien dé pruebas de la relación coronel con el narcotráfico 5 millones de dólares pasan 3 años nadie presenta pruebas por 5 millones de dólares y ahora la cancillería está viabilizando la extradicción bueno y mensajes que no se hizo llegar si el coronel habla contra Evo llega con el narcotráfico se va a ver libre pero yo saludo coronel cero responsable y no se va a prestar a esta clase de chantaje pero además de que va a denunciar no hay nada estaba yo repasando algunos datitos de los procesos de la Añez a ver en gobierno de la Añez ministro de justicia denuncia a Evo por genocidio un año investigado cerrado ministro de la presidencia ministro de gobierno denuncia a Evo por terrorismo tampoco encuentra nada cerrado ministro de justicia y viceministro de transparencia denuncia a Evo por estupro y no encontrar todo un año nada investigado procuradoría general del estado del gobierno de la Añez denuncia a Evo Morales al tribunal internacional de la AIA por presunto delito de lesa humanidad cerrado no aceptó no viabilizó como se llama no no admitió la demanda ministro de gobierno denuncia a Evo por asesinato y tampoco encuentra Murillo sobre todo y la historia se repite pero para terminar Ramiro doctor Romero domingo en la mañana me llama del viceministro de comunicación no quiero hacer el nombre ha contratado cerca de 20 consultoras para atacar por redes esta mañana esta mañana me comunicó un ataque usando a la hermana Adriana Salvatier ya empezó para que el pueblo sepa que más nos estarán preparando y que mentira mentira más no habrá mentira tras mentira a ver si todavía si todavía se cree presidente lucho como presidente resuelva las demandas de la gente humilde ayer en taller estaba en Cochabamba un compañero me llama de la zona de Llorando mi esposa se enferma no me he prestado plata no puedo pagar estoy trabajando en construcción no me alcanza a mis hijos estoy sacando de la escuela porque no puedo mantenerme están ayudando a los chicos acaso eso no debe escuchar el hermano présteme tampoco para prestar venga por lo menos te ayudaré con 500 bolivianos de eso es cada día cada llamada claro usted sabe Carlos cuando estamos de presidente tanta solidaridad a veces con aporta a veces con otra platita piensa que puedo seguir haciendo eso porque no puedo ahora con la renta presidencial que tengo estoy pagando un ítem en mi escuelita hemos pedido al gobierno un ítem nada nada porque es la escuela de Evo donde Evo se ha formado sindicalmente cero también un técnico las chicas de mis sindicatos del colegio siempre son campeonas tienen que pagar con ese sueldo si no hay una mentalidad de solidaridad no hay como preocuparse de parte del gobierno entonces ataques más al Evo cree que atacando deteniendo o matando a Evo va a resolver el problema económico por favor está totalmente equivocado como lucho aliado la derecha estamos demostrando totalmente para eliminar las primarias luchistas arcistas cabachitas todos juntos en el senado en los diputados yo desafiado vamos a las primarias cerradas no quiere ya abiertas tampoco quieren que es eso bueno que el pueblo sepa estamos acá como siempre hemos derrotado a todos los gobiernos todos los procesos persecuciones confinamientos detenciones tantas acusaciones solamente la historia se repite y tengo mucha confianza en el pueblo por mi parte muchas gracias Ramiro perdónen que le molesté esta noche de emergencia pues vamos a estar combatiendo y saludo espero que tantos policías movilizados serán para darles la bienvenida buen desempeñante esperamos eso muchas gracias doctor para despedirse gracias presidente muchas gracias de que todo esto es una gran persecución no solo del señor Luis Arce Catacora sino también de entidades internacionales les ha resultado en Ecuador con el Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa han logrado que Rafael Correa no vuelva al gobierno con todo lo que han hecho les ha resultado en Argentina han logrado que la ex vicepresidenta decline a una candidatura inclusive en el gobierno del Perú al hermano Pedro Castillo lo han eliminado ahora con con Gustavo Petro también están haciendo lo mismo definitivamente el gobierno del imperio norteamericano tiene un interés y algún periodista decía Freddy Morales ha circulado por redes sociales informando de que por lo menos 20 militares ya del servicio pasivo habrían ingresado a Bolivia al lado del litio eso estoy confirmando la información ahí está de Estados Unidos ya para trabajar en el tema del litio con el hijo del presidente entonces hay un interés marcado y en proceso por eso no quieren que Evo Morales vuelva y el país lo debe saber Lucho Arce no le interesa tanto Evo a Lucho Arce le interesa proteger sus intereses de corrupción que está haciendo en Bolivia y proteger todo lo que ya ha armado ese es el interés de Lucho Arce por lo tanto no quiere que nadie perjudique por lo tanto Evo Morales no puede en su intención volver a gobernar el país presidente que dijeron en las reuniones si Evo Morales entra en la lista de candidatos no se va a ganar con 55% ellos comentan así es Evo no puede estar en la lista de candidatos este que estupro que terrorismo daño económico del Estado solamente como con la pantalla para manejar manejar en el fondo que Evo no quiere ser candidato acuerdo lucho imperio gobierno y la derecha boliviana se lo dijeron no quiere levantar nombres o sea reuniones de la derecha y hay alguna gente de la derecha que dice solo Evo puede salvar sabe y nos comunica información de primera pero a mi me ha sorprendido evidentemente Elon Musk doña Tesla según información reservada ojalá no sea así que con el hijo de Lucho ya están investigando trabajando en el tema litio Estados Unidos familia Lucho Arce no sé han visto ese documento han circulado por redes sociales gravísimo son intereses no intereses que Lucho tiene en un plan económico en un plan político como siempre hace a la derecha a ese concluido en mi experiencia vivida la política para mi es la ciencia de servicio esfuerzo es sacrificio por la gente humilde si quieres ser política haga política por la gente pobre y no para hacer plata y tengo moral para hablar de eso nada más muchas gracias muchas gracias presidente muchas gracias hermano Carlos Romero muchas gracias a ustedes oyentes amigos por acompañarnos en cualquier momento estaremos así porque la necesidad de informar vale siempre la pena muchas gracias permiso